La verdad es que se prefiere creer Los mitotes que escuchaba Mario siempre preguntaba Como fue que a mi suerte yo mejoré Si antes no había nada Recuerdo que se burlaba Ahora me ven viajando y cada vez Mi ropa siempre de marca Lo humilde antes que nada Pa' tomar de preferencia un more Me gusta jugar para acá Con todos mis camaradas Tranquilo pero jamás me dejaré Por si hay inconvenientes Traigo con que defenderme Cuando es tiempo de trabajo Al millón siempre enfocado La mirada siempre al frente El que no debe no teme Con un buen grupo tomando Ganamos porque arriesgamos Disfrutando de la vida Al pendiente del trabajo Y seguimos con Porte viejo Que se escucha bonito ese toroloche Compa Chumay Y puro God King record viejo Yes Y sus compas en el trono viejo Se la saben A mi estilo me gusta pasarla bien Hasta que se me amanezca La fiesta es lo que genera Bailando con una dama es mi placer Si andamos enfiestados No importa cuanto he gastado Y en California donde me encontraran Amarrando bien los tratos Con mis socios negociando Para un buen amigo mi mano aquí esta Si yo gano ganan todos Mi familia ante todo Reservado no me gusta hablar de mas Si me ven alivianado Es porque le atoramos Y si un día tropezamos De pedo pues nos paramos Le seguimos avanzando Para siempre superarnos No le quito nada a nadie Enseñarse a mi padre Caminando hacia adelante En la vida hay que aturarle